A ti, Virgen Señor, me manda a los manos. Yo quiero ofrecerte un canto valiente que en México entero te brindo sonriente. Te quiero decirte que en México ya salen. Que en México te ama y nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama. Tú eres nuestro orgullo, que no te lo sabes. Eres nuestro orgullo y México es tuyo. No guarda la llave. No guarda la llave. No guarda la llave. No guarda la llave. Ya que con sus manos se morda rosa. Me llamo en el cielo mío. Esta estrella. Ay señor